¿Qué es la segunda parte de la entrevista a mi amigo Rodrigo Reséndiz? Entonces, Rodrigo, tú que has viajado a Estados Unidos y que traes aves de Estados Unidos para ti y para los amigos que no tienen ese tiempo de ir, o no tienen visa, o no tienen el tiempo suficiente, o no tienen la idea de lo que es un ave para cría, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia entre el gallo nacional y el gallo importado? Bueno, yo siento que ahora la diferencia entre el gallo nacional y el gallo americano, lo único que nos diferencia es la crianza, la alimentación, el lugar en donde los crían. Ahora se ha cortado mucho la distancia, por ejemplo, todos sabemos que hay criaderos muy grandes y muy bonitos, por ejemplo, el de Don Manolo Torres en Michoacán, el Thunderbird Hatch en Sinaloa, no sé, por no hacer muchos comerciales, hay en la Huasteca, hay unos criaderos hermosos, con muchos lugares, pastizales y eso, pero yo siento que la alimentación es el plus que le está dando al gallo americano a comparación de los gallos nacionales. El alimento en Estados Unidos, yo siento que el peor alimento americano no le llega al mejor de aquí. Hay una gran cantidad de alimentos, la calidad, si ahí dice que tiene 22% proteína, 28% la estartina o la iniciación, eso es lo que trae, ¿me entiendes? Y aquí difiere mucho por, no sé, tal vez por la logística, como manejan los alimentos, yo siento que esa es la diferencia, porque gallos finos hay aquí en México, yo siento que las distancias se han acortado desde que los gallos, las peleas de gallos no son legales en Estados Unidos, el americano se acercó más para acá con nosotros y hay más oportunidad de conseguir animales finos para cría. Cuéntanos un poco de lo que te costó entrar a las granjas de Estados Unidos, porque no es fácil que alguien llegue y toque a la puerta de dos, tres creadores gringos y diga, oye, vengo a hacer negocios contigo. ¿Cómo fueron tus inicios en esta cuestión? Bueno, yo voy desde 1994, fui con mi padre a Estados Unidos por sementales. Llegamos a la gallera de Ray Hoskins, recuerdo. Yo la primera vez fui a la gallera de Ray Hoskins, fui con Andrés Surón. Fueron los inicios de empezar a traer animales para mejorar, para tener ya un programa de crianza más en serio. Después estuvimos yendo mucho a los torneos, a Sunset, a Sunset Luisiana, a Texoma, y ahí fue donde empezamos a conocer a mucha gente y pues a relacionarte con criadores que no te podías imaginar. Por ejemplo, tenías a Ray Alexander en Paz Descanse, a Carol Nesmith, a Dean Fair, a Larry Romero sentados todos en una mesa. Era algo inimaginable, ¿verdad? Y por ejemplo, ver una pelea de Carol Nesmith contra Ray Alexander y todo eso, entonces ya la gente nos empezó a ubicar y empezamos a tener más facilidad para conseguir animales para nuestro programa de crianza. Con el tiempo, pues, se vienen cosas de la vida, pues, mi mamá se enferma, mi papá también, mi mamá fallece, dejamos de ir, la escuela, muchas cosas, los hijos, tú sabes, y abandonamos un poco ese tema de los viajes. Y lo retomo yo saliendo de la universidad en el 2015, cuando hago el, pues, el primer tour, no como tour, sino fue algo como salir a buscar sangres nuevas para un proyecto que yo tenía, que era Buffalo Game Farm. Entonces, yo ya tenía pláticas, por ejemplo, con el señor Freddy Flores, muy amigo mío, un saludo si nos ve. El brazo derecho de Bruce Barnett, en paz descanse. Yo aquí le rentaba un pedacito al ingeniero Guerrero y a Andy Robertson. Aquí conozco al Comino, a Armando Soria, y ellos me conectan con Andy Robertson. Ellos tenían gallos de Andy Robertson aquí. Entonces, yo lo primero que hago es llegar con Andy Robertson. Pero la gente no sabe que yo mi primer tour lo hice en camión. Llegué en avión y me fue a recoger Andy, el papá de Andy. De ahí estuvimos en su granja, escogimos unos animales. Me llevaron al camión, al Greyhound, y de ahí me fui para Alabama. De ahí de Alabama, Freddy me anduvo trayendo en un coche prestado, porque se le descompuso su camioneta. Y ahí conocimos, por ejemplo, a Ray Alexander, a Bobby Ward de Showtime, a Jason Campbell. Se me puede olvidar alguno, pero fue muy chistoso, porque fue un viaje muy accidentado. Pero sí, pues bueno, así fue como empezamos. De hecho, ahí en Nashville me corretearon unos negritos, porque me querían quitar mi bolsa con el dinero. Y pues sí te espantas, pues es que son cosas nuevas para uno. Y pues lo hace solo, y solo me he ido tocando puertas. Y no les miento, algunas te las abren, otras no. Otras ya después, cuando ya te ven que eres más famoso, ya te las abren solas. Pero son experiencias padres, que ahora nos reímos, pero se pasan muchas cosas. Se me han descompuesto los coches rentados en Alabama. También Freddy me ha ayudado en eso. Son situaciones, por ejemplo, la gente que yo les enseño mis videos en vivo, pues lo ven todo bien padre. Ya estamos en la granja, les tomo el video, la foto con el gringo. Pero para llegar allá, se requieren de muchas cosas. Pasa uno por muchas situaciones que a veces no son agradables. Esto que le ha dado al Buffalo Game Farm. Si yo o cualquier persona del público, de los que nos están tan amablemente, nos están viendo, nos están escuchando. Te llama, te manda un mensaje que quiere un trío de algún creador gringo. ¿Tú qué le ofreces? Lo primero que pregunto yo es, bueno, si ya tienen el criadero de donde van a querer sus animales, y realmente si yo puedo ir a ese criadero, y realmente meterme a ese criadero y escogerle lo que la gente se merece. La verdad, yo tengo bien entendido, porque también me pasó que cuando era estudiante veía el Facebook, que veía las fotos y decía, algún día voy a querer un gallo de estos, voy a juntar para un trío de estos. Y yo sé lo que cuesta el dinero para juntar ese dinero para tu trío. Entonces, si yo no me puedo meter a ciertas granjas a escoger lo que realmente me guste para mis clientes, no lo hago, prefiero decirles que no. Y ya si tú me dices, bueno, quiero, quiero sweaters. Ok, mira, sweaters tenemos de buena calidad, pues con el señor Gustavo Sánchez, tenemos con Daryl Trammell, tenemos con Pancho Aguilar, o tenemos con Brian Corcoran o con Bruce Barnett, que son con las personas que yo sé que me puedo meter y escoger como si estuviera en mi casa. Y eso es lo que yo le puedo ofrecer a mis clientes, porque he tenido experiencias, pues no muy gratas, con gente que rápido, rápido, porque me tengo que ir. Entonces no puedes escogerle algo realmente que te guste a tu cliente y pues no tiene caso, ¿no? Entonces eso es lo que yo ofrezco y además, pues bueno, ya vienen los plus, que es, por ejemplo, yo me encargo de la logística de los animales, seguimos toda la logística desde que salen de allá hasta que llegan aquí, llegan aquí a la granja y nosotros los hidratamos, los entregamos ya en buenas condiciones, porque los gallos no llegan, no llegan muy frescos, que digamos. El viaje es muy largo. El viaje es muy largo y hay que saber hacerlo. La verdad es que conforme van pasando los años, los tours, vamos mejorando muchas situaciones. Ya llegando aquí los animales, yo ya los envío directamente con sus dueños, pero ya van los animales aptos para seguir un viaje hasta, no sé, Michoacán o Guadalajara, este, pues, no sé, Chihuahua, ¿sí? Entonces ese es el plus que yo le doy a mis clientes. Y este, y claro, pues, en los tours hago sentir a la gente como si estuviéramos ahí todos, les tomo el video en vivo, luego vamos manejando y les tomo algo ahí, vamos platicando o en el hotel, o les tomo fotos de todo, a los clientes les tomo fotos de dos, tres gallos, les mando su video personalizado. O sea, trato de ser lo más profesional y que a la gente, la gente quede a gusto con mi trabajo. Entonces la gente que contacte a Rodrigo Reséndiz, sea Facebook, sea vía electrónica, una llamada, ¿tiene la garantía de que tú te preocupas por su dinero y por lo que tú le vas a mandar? Claro, mira, es difícil porque, por ejemplo, le digo a la gente, si vamos, si ustedes quieren encargar algo, encárguenmelo con tiempo. ¿Por qué? Porque con tiempo me mandan su dinero, yo hago mis transferencias, mando todo para las cuentas de los criadores y yo ya me voy tranquilito con 200, 300 dólares en la bolsa para lo que pueda yo utilizar, ya nada más llego yo a escoger sus animales. ¿Por qué? Porque es bien difícil viajar con dinero ajeno, porque la gente no sabe lo que pasa uno cuando tú vas viajando a Estados Unidos, vas con nervios de que, pues ellos saben que he pasado muchas veces, te hacen muchas preguntas, a veces uno se pone nervioso porque sabes que la situación de los galleros en los Estados Unidos es muy difícil, entonces, pues a veces tienes que echar la mentirita piedosa, ya últimamente pues ya saben a qué voy, ellos ya te checan en tus redes sociales y no puedes mentir, ni quién eres, ni qué eres. Entonces, son muchas situaciones que pasa uno para llegar a los Estados Unidos y traerle sus gallos a la gente. Gracias a Dios, es mi trabajo y me encanta, tengo la fortuna de trabajar en lo que más me gusta y pues yo siento que, pues ya estando en esa situación, pues se hace cuenta que no estás trabajando, ¿no? No lo haces con pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Con el de, híjole, pues si fuera yo, yo me llevaba a este. Sí, hay veces que digo, bueno, hay cuatro, ¿no? Y estoy, por ejemplo, con Timmy Ekins, me deja sacar cuatro giros y estoy checándolos de todo a todo y claro que todas esas, todas esas cosas, todos esos detalles que ahora tienen los gringos con uno, pues uno se los va ganando, ¿verdad? No les fallas, este, eres serio. Si dices voy a ir, vas, ¿no? Y no los dejas, no los dejas colgados y este, y pues ser educado cuando estás ahí. Y ser educado porque, pues yo he visto gente que no lo es y se le cierran las puertas.